... ...defiende su título ante Chuck Davies, Chicago, 11 de febrero de 1953. Estamos en Chicago y ahí tenemos al zurdo Chuck Davies, Charles Pierre Davies, intentando destronar al campeón a Keith Gavilán que hacía la tercera defensa de su título. Le hemos visto la primera frente a Hill Turner, la segunda la realizó en octubre el día 5, venciendo por puntos en 15 rounds a Billy Graham y la hizo además en La Habana. Aquí hacía este tercer enfrentamiento o esta tercera defensa de su título en Chicago. El 11 de febrero de 1953, 17.500 espectadores de pago acudieron al recinto y se recaudaron 275.000 dólares. No estaba nada mal y decir rápidamente que Chuck Davies era un púgil especial, era un púgil distinto a la mayoría. Como ustedes saben, los boxeadores en su mayor parte no se caracterizan por ser gente demasiado preparada desde un punto de vista cultural, pero Chuck Davies era una de las excepciones. Había estudiado dos carreras en la Universidad de Michigan y State. Y permanecía invicto después de 39 peleas, porque digamos rápidamente que el récord de Davies era de 37 victorias, ninguna derrota y dos combates nulos. 25 triunfos antes del límite, lo que significa un 67% de nocaos. Cuando se retiró del boxeo, entró en el mundo de los seguros y se hizo millonario en dólares. ¿Qué les parece? Hubo el primer presidente de la USBA, la United States Bossing Association, lo que se conoce como el campeón norteamericano de la WBA. Ya decimos que un hombre extraño, difícil en este mundo del boxeo, donde comenzó peleando por pura afición, pero después de ver los éxitos que obtenía, se animó hasta que puso el punto final a su carrera. Una carrera, como decimos, brillantísima, aunque aquí estamos viendo cómo se va al suelo, mientras el árbitro y uno de los jueces desgranan una cuenta a este zurdo de 1.74 de estatura y 66 kilos, 678 gramos que dio en la báscula, justo en límite de la división, por los 66.400 del campeón. Ciertamente los púgiles que se enfrentaban a Keith Gavilán, siempre hemos podido apreciar que eran boxeadores bastante valientes, boxeadores que daban la cara en todo momento y boxeadores que de luego intentaban vencer al extraordinario púgil cubano y que quizás se animaban precisamente por la carencia de punch de Gavilán. En este enfrentamiento con 88 victorias, 12 derrotas y 5 combates nulos. Cuando entramos en el sexto asalto, tenía tan solo 25 triunfos antes del límite, esto es un pírrico 28%. Indudablemente era un boxeador, Keith Gavilán, poseedor de una gran técnica, magníficos fundamentos técnicos, gran talento sobre el cuadrilátero, no le importaba como ahora cambiar incluso su posición, ponerse de zurdo para contrarrestar la forma de ataque de su adversario, pero como decimos, la potencia de su pegada nunca había sido su arma determinante. Ahí le sorprende a Charles Pierre Davy, Chuck Davy. El excéntrico Davy. Tan solo tenía 27 años Davy, y ya con esa calva incipiente. Buenas esquivas de cintura por parte de Gavilán, por parte del campeón, que ataca después con una velocidad endiablada. Daba la impresión de que Davy estaba un tanto confundido por los cambios continuos de guardia por parte de Gavilán. Lo más sobresaliente quizá de Chuck Davy es que anteriormente había derrotado al futuro campeón mundial y welter Carmen Basilio y al es rey de los pesos medios Rocky Graciano. Esa era la tarjeta de presentación de Davy. Como pueden apreciar, una magnífica tarjeta de presentación de este buen voceador que se enfrentó con los mejores de la división y siempre haciendo un papel muy, pero que muy decoroso. Nos vamos al noveno round. El combate estaba pactado a 15 en juego el título mundial del peso welter. Venía de vencer a John Williams en Toledo, en Ohio, por KO en 7 rounds. Anteriormente a Fritsch y Pruden en Cleveland, por KO en el tercero. Y a Rocky Graciano por puntos en 10 rounds en Chicago. Anteriormente había hecho lo mismo con Carmen Basilio, por la misma decisión. Es decir, esas últimas peleas nos demostraban indudablemente que Keith Gavilán se encontraba ante un púgil que estaba en su mejor forma. De ahí que si obtuviera una victoria, sería una victoria muy meritoria. Siempre llamamos la atención de los comentaristas, de los analistas de boxeo cuando nos dan el palmarés de un determinado púgil y nos dicen que tiene seis derrotas la importancia que tiene saber cuándo y contra quién se produjeron esas derrotas. Si fueron al principio de su carrera, si fueron ya hace unos años o si por el contrario la mayor parte de ellas se han producido últimamente. Porque un palmarés de 45 victorias, por ejemplo, y seis derrotas es un buen palmarés pero si las seis derrotas o de las seis derrotas, tres, cuatro se han producido en los últimos combates, ya es un palmarés bastante mediocre puesto que nos habla de un boxeador que o está en la cuesta abajo o por lo menos la ha iniciado. De ahí que destaquemos esos magníficos triunfos de Chuck Davy que ahora se ha ido al piso para darle más importancia si cabe a Keith Gavilán que estaba enfrentándose a uno de los boxeadores más puestos en aquel momento. Le busca una y otra vez, nuevamente vuelve a derribarle. Gavilán era un hombre que precisaba extraordinariamente los golpes y pese a no ser un noqueador, precisamente esa precisión que él tenía y la forma en que encadenaba estos ataques en ocasiones le daba una victoria antes del límite. Observe, no obstante, la reacción de Chuck Davy, muy valiente. Nuevamente se va la lona, cae incluso entre las cuerdas. Derrotado sí, pero no un millado. Se levanta nuevamente como un valiente buscando no perder por nocau y la campana salvadora después de tres knockdown en este noveno round ha venido en favor de Chuck Davy y ahora la cuestión es saber si el minuto de descanso iba a ser suficiente. Finalmente no salió a disputar el décimo round decretándose la victoria de Keith Gavilán por cao técnico en el décimo asalto.